¡Hola chicos! Hoy día les voy a hablar de la nueva película animada y de superhéroes que ha salido Spider-Man Across the Spider-Verse. Es la continuación de Spider-Man Into the Spider-Verse, la película de Miles Morales, animada de los estudios Sony, que te cuenta la historia de esta versión de Spider-Man y cómo se introduce de alguna forma la idea del multiverso muy bien trabajada en la primera parte, que continúa expandiéndose en esta de una forma también muy bien hecha, muy coherente. Y muy envolvente. Creo que ese sentido de que la historia, junto con estos factores del multiverso, se integran tan bien para narrarte esta película que te deja queriendo más, que te deja queriendo descubrir más sobre este multiverso. Y es muy fácil de seguir en el sentido de que no hay errores, no hay explicaciones científicas tan extraordinarias que simplemente tengas que suspender toda la realidad y creer lo que te cuenta la historia. No, la mayoría de datos que se basan en una, se podría decir algo científico, está muy bien explicado. Si es real o no, eso va fuera de mis conocimientos, pero al menos entiendo lo que están contando en esta historia, que es lo más importante. Y el otro punto que se mantiene igual que la antecesora es la animación. La forma en que han creado diferentes estilos para los diferentes Spider-Man que aparecen en esta película, los más importantes y también los que no son tan importantes, pero que llaman la atención durante la narrativa, me pareció muy bien logrado. Cada uno de ellos le da un toque único a la animación, que marque el universo en el que están y que sobre todo marcan la creatividad que tiene este equipo para trabajar la animación de una forma única sin saturarla. A lo que me refiero es que hay tantos estilos en esta película que sería muy fácil cuando unes dos o tres de ellos perderte en la animación y sobrecargar la escena y en verdad confundir o abrumar al espectador, pero esta película no lo hace. Toda la animación que es usada se hace de una forma tan consistente que te permite entrar en la historia sin perderte en los detalles artísticos de la escena, sin dejar que esto consuma lo que te están contando en sí a través de las imágenes. Lo otro que me gusta de esta película es que no solo es una muy buena continuación de la historia de Miles Morales, sino también permite una exploración al personaje de Wayne Stacy, la Spider-Woman que vimos en la anterior película, me encanta el trabajo que hicieron con su personaje, cómo logran contar una historia similar. Todos los Spider-Man o Spider-Woman tienen orígenes similares, pero aún así hacerlo tan único, tan importante a su historia, que me gustó ver, que me gustó explorar y que te permite solidificar al menos lo que creo que son los dos protagonistas de esta película. Fuera de esto, los personajes secundarios, tanto dentro de los Spider-Man como los padres, figuras paternas que aparecen en esta historia, funciona muy bien para la narrativa, te permiten entender el vínculo fuerte que tiene cada una de estas versiones con sus figuras paternas y maternas. Y hace esto mucho más interesante la historia. No se sienten como líneas secundarias que complementan o llenan las dos horas y algo que dura la película, sino que están tan bien conectadas con la historia principal que no veo ninguna parte en esta película que no fuera necesaria. Todo está ahí por un motivo y eso para mí es muy importante, especialmente cuando se juegan varias líneas. Todos estos detalles que he mencionado hacen de esta película una muy buena película. Una película que la verdad recomiendo ver si son fanáticos de Spider-Man, recomiendo ver si son fanáticos de la historia de Miles Morales. Lo único que tendría que decir de esta película es que cuando vean el final entenderán por qué. Es que quería más de su final y creo que era mi deseo que haya más historia, que no acabara lo que estaban contando, más del hecho de que es un mal final. La verdad es que te deja deseando ver más, te deja intrigado, te deja al filo del asiento esperando porque continúa la película. Así que solo espero que no haya tanto tiempo entre la 2 y la 3 como lo hubo entre la 1 y la 2, porque en verdad necesito ver cómo sigue esta historia. Así que eso es lo más importante. Si han visto la película, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si les gustó nuestra continuación y qué resaltó más para ustedes de estos diferentes Spider-Man. Y si les gustó el video, le dan un like, suscriben al canal, suben todas las semanas. Cuídense. Chao.